Hoy mi amor He dejado de ser feliz Porque tú te das Nada puedo hacer Es tu decisión Dices que no te quiero Y por eso te vas Piensa bien Sabes que siempre yo Es mi mujer No mi amor No creas que es tan fácil Poder engañar Te conozco bien Sé que hay alguien Porque yo si te quiero Tú no lo puedes negar Ah, ah, ah Pienso bien Sabes que siempre yo He sido fiel No trates de mentir Ni llores así Que yo no te creo más Que yo no te creo más Ni trates de mentir Que hoy te duele partir Si yo sé Y hay alguien más ¿A quién quieres engañar? Mi amor Tú no creas Tú no creas que es tan fácil Poder engañar Te conozco bien Te conozco bien Sé que hay alguien más Porque yo si te quiero Tú no lo puedes negar Ah, 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 ah Piensa bien Sabes que siempre yo He sido fiel No trates de mentir Ni llores así Que yo no te creo más Que yo no te creo más Ni trates de mentir Que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más ¿A quién? ¿A quién quieres engañar? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Gracias por ver el video.